Pero, cuando no sabías nada y nada y nada y nada y nada, a lo ser, el hombre se muere y si no comprende, es mucho, ¿no? Para mí sí. Bueno, esa cosa tan bonita. Es que, ¿sabes? Hace hasta daño, joder. Hace hasta daño. Pensar que no me voy a poder acariciar. Y esa cosa bonita no sé a dónde me la metería. Es tan... Es una sensibilidad que me pareció tan etérea. No le caece tan... ¡Ahhh! No puedo creer que sea mentira. Pero, en la psicología no humanista, esto siempre lo he tenido claro, que a mayor altitud alcanza a un ser humano. Más salesmanes son sus... y luego que esa cosa tan pequeña aquí a través aquel que pasé yo y luego que pasé yo para poner los ojos del capín es que no sé cómo se dice ahora pero veo tiempo común lejos aquí a los ojos yo en ese pasillo cuando María y yo llegábamos siempre las primeras porque éramos los que más piedras estamos vamos a ver vamos a ver y 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 ahí hasta donde me he dado cuenta y 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 yo no sé cuántas veces he querido decírtelo pero aquel día que tenía esa líquida líquida y 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